Música 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 Hola ¿Quién quiere agua? Yo, yo, yo que necesito So Toma, toma ¡Pues me cago en tu puta madre! ¡Tu muerto niña rata de mierda! ¡Celipolla! Música ¡Cuidado! ¡Buah! Música 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 Aparcado Una carrerita Así uno pa' uno, pim pam Vengo una carrerita Eh Vale, así tal cual Tiramos recto Vale, venga, 3 2, 1 Ya Buah, que palito, abrimos Al Lambo Un depredador Chaval Chaval, ¿me escuchas? Sí Quiero hacer una carrerita ahí, uno pa' uno Sin camiseta Venga, va Venga, vamos a ponernos aquí, ven, ven Hasta el final del puente, ¿vale? Venga, va Venga, 3, 2, 1 Ya Madre mía, que me he cargado en poción He ganado, eh Sí, 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 has visto Es que le metió un turbo Joder, macho, con el coche La hostia Claro, parece que no Claro, parece que no Pero claro Luego llega esto Y se carga cualquiera Gracias al sendero, eh Has salido volando, Tete Sí, sí ¿Tú sabes la ubicación para el blanqueo? Hostia, no, tío Es que yo cosas así legales No lo sé, tío Es que he ido a atracarme a la tienda Y tengo dinero sucio, ¿sabes? Y quiero limpiarlo Pues no lo sé, tío, no lo sé No te puedo ayudar Vamos, si te enteras o cualquier cosa me lo dices Vale, tío Venga, tío, que te vaya bien, eh Chao Adiós, tío Vale, acabamos de descubrir que el Dacia Sandero es el coche más rápido del juego Oye, gente, ¿alguien quiere hacer una carerita? ¿Con mi Dacia Sandero? ¿Qué dices, dos limpios? ¿Qué pasa, fiera? Espérate, ven Una carrerita ¿Qué es lo que quiere hacer? Una carrerita ilegal Una carrerita ilegal Quiero gente de la policía Que lo hagan a la policía Pero ten cuidado porque antes estaban haciendo ahí un control, eh A mí no me pillan, ya te digo yo que a mí no me pillan Tienes pinta de ser un piloto Sí No me hace falta llevar casco, ya lo llevo Puesto No quiere carrerita, ¿no? Si no le digo al policía una carrerita también Están ya al lado, espera un momentito ¡Hostia! ¡Hostia! A tomar por culo A tomar por culo Que me he quedado sin carrera Señor agente Señor agente que se ha muerto un pavo Aquí Se ha muerto ahí adelante ¡Gilipollas, ten cuidado, tío! Te pongo a hacer ese giro brusco, coño Oye, señor, no digas nada Y perdón Maleducado de mierda Señor, quiero hacerse una carrerita ahí A ver A ver quién ¡Corre más! Nada, nada, hombre, nada Calvo ¡Tú puta madre, niño rata de mierda! ¡Asqueroso! Malcosa, creo que yo... ¡Calvo! ¡Tú puta madre, niñato de mierda! Toma mal huevo, lleva una mano en la cara A ver, cerro Yo me voy con el calvo Espera, vente conmigo ¡Vamona vos! ¡Hostia, cómo es calvo! ¡Es calvo tan limpio! ¡Ah! 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 Me cago en la puta Señor, señor ¡Shh! Señor ¡Ayó! ¡Ayó! ¡Shh! ¡Ayó, ayó, ayó! El que está comiendo una hamburguesa A mí no me tratas como un perro, ¿me oye, hijo de puta? ¡Eh! 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 A mí no me tratas como un perro, ¿eh? Que no es que no me tratas como un perro Para hablar sigilos ¿Qué quieres? ¡Coño! ¿Qué quieres? ¡Husquia! Para hablar de negocios, señor Quería gozo a mí, déjame tranquilo que soy basurero ¿De quién es el coche este? Mío, ¿por qué? Poco cani, ¿no? Ya, tío, ¿no te gusta a ti? No ¿Qué coche tienes? Un Dacia Sandero No te rías, chaval, porque mi coche te gana, el tuyo Es una mierda, es una mierda un Dacia Sandero, tío, ¿dónde me vas? Al menos, al menos te gana en carrera Sí, sí ¿Sí? ¿Quieres comprobarlo? Venga, vamos Venga, voy a coger mi coche Voy yo, ¿eh? Yo, carbo de mierda, antes me has dejado tirado, perro Y el puto es muerto, a mí no me diga carbo de mierda, ¿eh? Cojones, ¿qué me has dejado tirado? Con la puta carrera de mierda ¿Qué carrera? Si te han dado por culo un coche Te ha atropellado ¿Qué me has dejado tirado, mamona? ¿Qué me has dejado tirado? ¿Tirado de qué, hombre? Encima que acudo al policía para que te salve la vida Así me lo paga, con insultos ¿Qué me has dejado tirado? No digo que hubiera policía y estaría ahí Muerto aún ¿Qué me has dejado tirado, carbo? ¿Qué me has dejado tirado? Que no te he dejado tirado, que te he salvado la vida, coño Esos mentiras me has dejado tirado Que me has dejado tirado Coge tu coche, cógelo Venga, venga Ese es un mierda, Manolo Tu puto es muerto, Antonio Te pasa un pelo, ¿eh? Me ve contigo, carbo Venga, coge tu fiesta, ST, anda ¿Qué me da a que le gano a tu amigo este? ¿Qué me das, tío? ¿Cuánto me da a que le gano a tu amigo? Vale, hasta el final del túnel, ¿eh? No, no, pero para el delito de carreras, a que ya me la pongo Eh, carreras no ¡Que te calles! ¡Que haces esto de mierda! A la de tres, ¿eh, tío? A la de tres Uno, dos Es un trasposo de mierda He dicho uno y ha tirado pa'lante ¡El cobarde! Con tu coche preparado Chaval Te he dicho a la de tres, no a la de una, ¿eh? Pero que a la, a la de tres A la del tercer claxon, imbécil Pues cuen, pues pita tú Vale Venga Uno, dos, tres ¿Ves que te lo he dicho? Que lo ganaba yo al fiesta, se de mierda ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué pasa? ¿No dices nada? ¿Qué pasa? No dice nada No dice nada Tú y yo sabemos que este coche Muy legal, no es Y yo sé que tú eres aquí Argo gordo eres Sí Bueno A ver, gordo Gordo tengo Gordo soy Claro que soy Tengo una polla más gorda, chaval No te cabe en la boca, tío Este coche es un depredador Si pudiese follar Se follaría todos los coches Bueno, ya lo hace Dos limpios ¿Qué te pasa, tío joso? ¿Qué pasa, perro flauta? Tío, saca algo pa' mí, tío Tío, a favor, que lo he perdido otra vez, tío Lo llevaba todo super flama y me has dejado tirado, cabrón Lo he perdido todo Había dicho que me llevara a comprar un coche, cabrón Y ha empezado a correr y me han matado Y lo he perdido todo, tío Me he llevado trabajando pa' He perdido la cacharra He perdido el dinero del Lambo Lo he perdido todo, loco Toma Hay que ser solidario en esta vida Con todo, cabrón Hay que ser solidario, tío Seguro que cuantito se meta a mi banda Va a ser lo peor que has hecho, carajo Encima que te doy un euro, hijoputa Hay que ser más agradecido con ganas, eh Que te estás enterando Que se me ha agradecido Me asegura que no te vea más por aquí Porque te lo voy a quitar todo cada vez que te vea Con la mierda cara esa Bueno, bueno, bueno 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Ole Bueno, bueno, bueno ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Otra vez escribe! ¡Cuidado, tío! ¡Bueno, se me ha noqueado, hombre! ¡Cuidado, hombre! Me ha noqueado aquí, cabrón. Yo no soy tío, yo soy Tomás. ¿Qué? Yo me llamo Tomás, señor, ¿eh? Un respeto. Tomás turbado, ¿no? Tú sabes que esto es VDM, ¿no? Tú me puedes atropellar aquí, la gente. Vamos a ver, vamos a ver, que no me he dado cuenta que estamos todos aquí, hombre. Encima que me disculpo. Bueno, ¿sabes quién soy, no? Pues no. El señor de cuarenta años anterior. Ay, ¿tiene cuarenta años? Sí. ¿Aceptaste de la edad? ¿En serio? Sí. Pero solo hice un poco de metagaming, cabrón. Metagaming, dice. Metagaming, sí. Eso, 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 eso. Bueno, pues ya. Si te da falta algo, me lo diga. Fuerte. ¿Cómo te llamas, tío? Yo soy Tony. Vale, muchas gracias, Antonio. De nada, tronco. Bien, adiós. Qué majo, el antirrón. Qué personaje el Antonio, tío. Buenas, señor. Adiós. ¿Cómo estás? A usted no le importa. Señor, bueno. Está hoy muy guapo. ¿Quieres ligar conmigo? No, no, no. Porque a mí esas cosas no me van, eh. Hacho, tío. Que estás guapo, tío. Mola tu traje, eh. ¿Qué te pasa a ti, chaval? Cuidado que hay mucha gente chunga aquí. A mí no me tiene la caña. Primer aviso. No, 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 no. Tú me caes muy bien. Otra vez. Vale, mira. Lo siento. ¿Me perdones? No. ¿Por qué? Porque me siento acosado. ¿Por? Porque eres maricón. Y a mí esa cosa... Oye, señor. Cuidado. Oye, ¿cómo se llama, señor? A usted no le importa. Me ha caído muy bien, eh. Sí, sí, sí. Que eres más marica que vamos. No, no, no. Que todas las cosas. No. ¿Quieres 2.000? Te puedo dar 2.000 euros, eh. No, tío, no, no. No me compres como una prostituta, eh. Por favor, eh. Ya lo que faltaba. No, 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 señor, no. Me estás comprando como una prostituta para que te chupe la polla, ¿no? ¡Ah! Por eso, eh. 2.000 euros, eh. Señor, no. Es para que tú puedas comprarse algo. Yo no soy la prostituta de nadie. Que no, señor. Bien dicho. Señor, a ver. Yo no soy una puta. Señor, yo te puedo dar dinero para que tú compres algo. Ve, me trata como una puta. No, no, no. ¿Quién te trata como una puta a ti? Baja del coche. No, señor, yo... No, yo no. El de sombrero, el de sombrero. Me está tratando como una prostituta. No, yo solo le quiero dar dinero para que... A ti que te pasa. Señor, yo solo le quiero dar dinero. ¿Qué coño te pasa para tratar de gracia a él? Pero que le quiero dar dinero para que... Ve, como una prostituta rusa. Mira, tienes dos opciones. Una, irte a puñetazos o irte ya de aquí caminando tú solito. Óyeme, señor. Yo solo estoy cogiendo y dándole dinero para que se pueda... Ve, como una puta. Que no quiere dinero. Que ya te he dicho que te vayas a tomar por culo. Señor, usted es un mentiroso. Mentira. 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 Morita. Caballero, caballero. ¿Eh? ¿Me regalas tu coche? No. Vale. Chaval. Dígame. Una carrerita, tío. Venga, va, una carrerita. Venga, tío, que pierda un tiro en la cabeza, eh. Vale, tío. Venga, ven, ven. A ver, aquí. ¿A dónde? Hasta el final del puente, tío. Vale, tío. Venga, ahí vamos. Venga, a la de tres, ¿vale? Una, dos, tres. Va, qué parís. Tío, ese coche está más trucado. No le he hecho nada, tío. No le he hecho nada, tío. Lo he comprado de serie. Hostia. En los Dacia Sandero. Pues corre un viaje. Sí, pilla los 450. Bueno. ¿Se vende armas ilegales? Sí, tiene... Tengo licencia para vender. Va, pues yo si quiere le compro. Vale. Pues vamos a la primería. Sígueme. A ver, ¿me escucha? Sí, tío. Vale, pues... ¿Qué pistola tienes? La más barata. La más barata vale... 15.000. Va, pues yo se lo pago. Vale, pues paga menos y te compro la pistola. Espérate, tengo que ir al barrio. Vale, tío. Te doy el dinero. Perfecto. Ahora te lo compro, tío. Dame el dinero y con el dinero que me de, te lo compro. Ahí está, tío. Perfecto, tía. Ahora te lo compro. Vamos a ver... Hostia. Hostia. Que le han subido 25.000, señor. Hostia, me cago en los mujeres. Faltan 10.000. Pues nada, tengo que ir para allá. Tranquilo, tranquilo, yo te espero. Ay... Quédate aquí. Vale, ya tengo el dinero. Vale. Me he quedado con 60 euros. Perfecto. Un momentito. Espera que no... Que no me dejo, un momentito, ¿ves? Que me aleje del círculo. Quedate aquí. El dinero que mela. Pero… Lája en la experiencia. Não os atreve a inspiración. Esp 2021 Sra. Lája en homeownersoria. El dinero que me gustó en este sitio. En este sitio sobre el equipo arrancamos a revolución simplemente. ¡Suscríbete!